Mientras que Junior de 7 años continúa internado en el área de cuidados intensivos de emergencias pediátricas, luchando por su vida, su atacante y su oficial de la policía, José Francisco Aguilar Aldana, se encuentra libre, lo que ha generado indignación entre los familiares del menor. El toma, es un drogarito. Se merece estar preso, estar en la cárcel y pagar toda su culpa, el daño que le ha hecho a mí. A Aguilar Aldana se le responsabiliza de realizar disparos sin control, en estado de ebriedad, con su arma de reglamento y luego darse a la fuga. Pese a que dos días después de la tragedia, en la Divincri del Rima, se puso a derecho, una sorpresiva orden lo dejó en libertad. La pregunta es, ¿quién lo dispuso así? El fiscal de la nación es responsable de que ese hombre esté en libertad. El ministerio público es el que maneje este asunto. Todo apunta a que el juez, Zoilo Enrique Sotelo, del séptimo juzgado penal, fue quien habría dictado la orden. Es el mismo que causó polémica hace más de dos años por permitir que liberen al hombre que lanzó agua recién hervida a su conviviente, desfigurándola y provocándole graves heridas. Pero el magistrado asegura que el caso del policía nunca llegó a su despacho y la orden de comparecencia fue dispuesta por el ministerio público. Sin embargo, un comunicado del ministerio público indica que la Fiscalía Provincial Penal de Lima solicitó la detención preliminar del policía por 15 días ante el Poder Judicial, la misma que fue declarada improcedente por el juez Enrique Sotelo. La OCMA también evaluó la destitución del magistrado luego que en el 2010 liberara a cinco sujetos que mataron a un estudiante en surco por robarle su auto. Los familiares del pequeño Junior están atemorizados ya que vienen recibiendo amenazas para frenar sus denuncias. Han amenazado primero a los testigos, han amenazado después a nosotros, han venido hasta acá hasta el hospital. Ahora último de la mañana que le han amenazado a mi hermano en su celular. Que hablen bien, que no sigan haciendo esto, que no estén saliendo por pantalla. Junior ha sido sometido a una nueva operación y los gastos de su atención son cubiertos por el Seguro Integral de Salud. Su estado es reservado pero sus familiares tienen la esperanza de volver a verlo corriendo y sonriendo.